Bueno, una vez más estamos aquí en nuestro nuevo proceso de lo que hemos denominado la ciencia para la comuna en el cual nuevamente estamos haciendo esta nueva serie de foros, de videoforos en línea con diversos actores del conocimiento científico para esta área en particular. En esta vez vamos a trabajar lo que es la crisis del capitalismo y el papel que tienen las redes sociales en esta situación de conflicto y de crisis. Es de vital importancia para lo que está ocurriendo en el mundo, para lo que es la geopolítica mundial y cuál ha sido y cuál es el impacto que ésta tiene en nuestra sociedad y particularmente en América Latina y en Venezuela que somos de cierta manera centro de atención en estos momentos.